Conversamos ahora con el asesor pedagógico del Colegio Privado, John Kennedy. Rosana, hoy en la institución, estamos recibiendo al municipio que ha organizado este lanzamiento de lo que es el Programa de Educación Vial en las Escuelas. Y bueno, nuestra institución ha sido en esta oportunidad seleccionada sede para esta apertura de lo que es el tratamiento de la educación y las normas viales en los colegios. Esto tiene su correlato con algo que ha ocurrido el año pasado, con una campaña que ustedes organizaron en el colegio. Sí, el año pasado en realidad se hizo una campaña de educación vial en la cual la clausura de esa campaña se hizo con la presencia del intendente aquí en el colegio. Y este año ellos mismos han organizado todo lo que es el proyecto de educación vial para las escuelas y han seleccionado al colegio privado John Kennedy para hacer la apertura de este proyecto. Ya si bien estaban trabajando en estos días, hace dos semanas vienen trabajando con los alumnos. Hay un trabajo ahí expuesto que ellos van a explicar en qué ha consistido. Bueno, este año nuevamente nos han convocado para hacer la apertura, para hacer la sede de este programa. Qué linda la idea de concientizar y empezar siempre con los más chicos. Sí, la idea es trabajar en la concientización de las familias a través de los chicos. Le pido una reflexión final. Sí, realmente creo que día a día somos conscientes de las tragedias que vimos. De hecho, hace unos instantes hemos tenido, bueno, la prensa ha puesto en comunicación de tres maestras que han fallecido en la ruta trágicamente. Entonces, digamos, creo que somos conscientes del flagelo, de la cantidad de accidentes, de la cantidad de jóvenes, bueno, y personas adultas que sufren consecuencias, a veces secuelas graves por vida y, bueno, hasta la muerte, ¿no? Por este descuido, esta no educación vial, así que creo que es importante que tomemos conciencia, que nos educamos y que cumplamos las normas que están para eso.